La ley del Señor Nos dice el Salmo 18 La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Y esta ley del Señor y este precepto del Señor se hace palabra. Ahora, del Evangelio de San Lucas, en el capítulo sexto de los versos 12 a 19. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira, te invito para que miremos, sobre todo, tres cosas de la palabra del Señor hoy. La primera es, una vez más, constatamos Jesucristo orante. Jesucristo, cada que iba a tomar una decisión de especial interés, entraba en oración y en larga oración. Qué bueno que tú y yo también, cada que vamos a dar un paso especial en la vida, cada que tenemos algún problema en el hogar o en el trabajo, o en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, yo ore largamente al Señor. Le dialogue con el amor de un hijo a su padre. En segundo lugar, el Señor quiere vivir el amor de Dios, de su padre, pero en comunidad. Escoge a doce y luego va y está con la comunidad en general. Es el Señor, entonces, que nos busca, que nos ama. Es el Señor, entonces, que nos está siempre dando su presencia y el abrazo de su misericordia. Y en tercer lugar, celebramos hoy la fiesta de los apóstoles Simón y Judas, para que, como ellos, aceptemos el llamado de Jesús. Y como ellos le digamos al Señor, Señor, aquí estamos. Queremos ser tus discípulos, tus apóstoles, tus misioneros. Queremos realmente ser en la iglesia plantas vivas que den fruto de verdad y de amor. Nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.